A unos días de entrar en vigor la nueva ley de establecimientos mercantiles, el desconocimiento y la falta de información es lo que priva entre los propietarios de las micros, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México. Esto entra a partir en vigor del viernes y porque es tan poquito el tiempo, perdón, hoy es martes, de aquí al viernes, como que es muy poco el tiempo que tenemos para leer esto, trabajar, nuestras ocupaciones, entonces, ¿por qué tan poco tiempo? La atención también es eficiente para nosotros, porque a veces nos da mucha desconfianza a veces acudir a hacer cualquier trámite porque realmente no nos dan la atención debida y luego a veces tampoco hay un asesor que realmente tenga el reglamento al 100%, no tienen a veces cómo orientarnos tampoco a nosotros. Por ello, el diputado del PAN, Mauricio Otave Chartea, arrancó una campaña de información entre los comerciantes de la delegación Benito Juárez. La apuesta de esta campaña es difundir a los establecimientos cuáles son estas nuevas obligaciones, que hay una nueva ley de establecimientos que cumplir y que además ahí están ya previstos los tiempos en los que tienen que cumplir, para que evitar que sean sorprendidos y que luego caigan en actos de corrupción. La idea es apoyar a los pequeños y medianos negocios para fortalecer la competitividad de la ciudad. Durante el recorrido que realizó el también integrante de la Comisión de Fomento Económico, entregó una carta y la nueva ley de establecimientos mercantiles en las que se señalan las nuevas disposiciones que deberán acatar los expendedores. Por ejemplo, el ingresar los trámites a través de sistemas, ahora la colocación de enseres, ya te pide que de la guarnición al límite de los enseres ya no sea de 1.5 sino sean de 2 metros, la obligatoriedad de cajones de estacionamiento. Hay una serie de nuevas obligaciones que el detalle viene en la ley y que vale la pena que las conozcan y que vean cada uno de los titulares de los establecimientos cuál es la situación de su negocio y que puedan regularse con tiempo. También exhortamos a llegar a que la autoridad, en este caso el gobierno de la ciudad, ponga atención a la opinión de las áreas de jurídico de las delegaciones, que a final de cuentas van a ser los encargados de aplicar la ley. Al final del recorrido, el legislador puso a disposición de los comerciantes su módulo de atención para cualquier duda o queja sobre este tema.